Dale, 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 por favor, mami, no pares, que el tema lo haces, haces que el miedo se acabe, te seré sincero, no hay nadie que te compare, sabes cómo prenderme, cómo enamorarme, como tú lo ha ido, y por más que le busque, nadie podrá hacerla sin mi corazón. Dale, 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 ya está disponible el videíto de Dale, dale, como tú no hay dos en YouTube, y en todas las plataformas digitales, su compa Poncho a la sals y mi compa. Tony García, así nomás, playa con los señadores. Aquí está la, ¿tú eres la novia del Corey o quién es la novia del Corey? Yo. ¿Cómo te llamo? Mándame un saludo. Su Hale, un saludo para mi novia del Corey. ¡Vámonos! Gracias por ver el video.